Decirle que cuando hablan de mega comisión, los peruanos deben saber que no hay tal mega, parece una comisión inmensa de 200 parlamentarios. Son siete personas. Y ayer, para la hora de la votación, habían seis. Tres votaron a favor de acusar a Alan García por infracción constitucional, que vaya usted a saber si algún juez algún día acepta eso. Y los tres son de movimientos adversarios, son enemigos políticos, son típicamente extremistas políticos de izquierda. Entonces, no es un jurado objetivo, no es un conjunto de jueces, no es la Corte Suprema la que dice eso con objetividad. Son tres enemigos políticos que quieren sacarse de adelante un adversario que por dos veces ya, en la historia de los últimos 30 años, les ha ganado las elecciones. De manera que eso debe quedar muy claro, acá no hay tribunales objetivos, sino cuchillos políticos, uno. En segundo lugar, yo sí creo que estamos encabinándonos a un modelo, si no idéntico, muy parecido al chavismo. La captura de las instituciones para usarlas contra los adversarios. La SUNAT, el INDECOPI, las promociones del ejército, el usar para contentar a los oficiales del ejército de las compras secretas de aviones KT-1 a Corea, o ahora se habla de aviones Super Tucano a Brasil, y usar estos instrumentos para ganarse la confianza y la solidez detrás del gobierno de la Fuerza Armada, esto a mí me parece muy propio del instrumento chavista. Y luego, destruir a los adversarios como se está haciendo. No me refiero solamente a mí. Mire usted, a Adán García le lanzan una infamia que no tiene efectos jurídicos, pero que es de todas maneras un titular, y estamos hablando de eso. Al doctor Toledo comienzan a aparecer una serie de informaciones. Eso tiene, en mi concepto, como origen, también el mismo grupo en Palacio del Gobierno. Y el tema del indulto al señor Fujimori, va y viene, no hay decisión, si hay decisión, lo que hay es un jugueteo para tener neutralizado a un sector importante de la política. Esta forma de manipulación es típica de los gobiernos de corte chavista. Ojalá no caigamos en el lenguaje agresivo, confrontacional y primitivo del señor Chávez, enfrentando a los panzones con los belgados, enfrentando a los ricos contra los pobres, los nacionales contra los extranjeros, los de RPP contra los de no sé qué. No. Si vamos por ese camino, vamos a seguir disminuyendo económicamente. El mes de marzo ha sido 3%. Eso es horrible, después de 12 años creciendo a mucha mayor velocidad. Y la consecuencia puede ser que en los próximos meses tengamos menor empleo y terminemos como Venezuela, sin papel higiénico, ha visto usted. En Venezuela, que es un ejemplo a seguir, según dijo el presidente Humala, un ejemplo a seguir. Están comprando o pidiendo de regalo 50 millones de rollos de papel higiénico. No sé qué tanto harán por allí el gobierno que necesita tal cantidad de papel higiénico. Usted a saber si algún juez algún día acepta eso. Y los tres son de movimientos adversarios, son enemigos políticos, son típicamente extremistas políticos de izquierda. Entonces, no es un jurado objetivo, no es un conjunto de jueces, no es la Corte Suprema la que dice eso con objetividad. Son tres enemigos políticos que quieren sacarse de adelante un adversario que por dos veces ya en la historia de los últimos 30 años les ha ganado las elecciones. De manera que eso debe quedar muy claro, acá no hay tribunales objetivos, sino cuchillos políticos, uno. En segundo lugar, yo sí creo que estamos encabinándonos a un modelo, si no idéntico, muy parecido al chavismo. La captura de las instituciones para usarlas contra los adversarios. La SUNAT, el INDECOPI, las promociones del ejército, el usar para contentar a los oficiales del ejército de las compras secretas de aviones KT-1 a Corea, o ahora se habla de aviones Super Tucano a Brasil, y usar estos instrumentos para ganarse la confianza y la solidez detrás del gobierno de la Fuerza Armada, esto a mí me parece muy propio del instrumento chavista. Y luego, destruir a los adversarios como se está haciendo. No me refiero solamente a mí, mire usted, a Adán García le lanzan una infamia que no tiene efectos jurídicos, pero que es de todas maneras un titular, y estamos hablando de eso. Al doctor Toledo comienzan a aparecer una serie de informaciones, eso tiene en mi concepto como origen, también el mismo grupo en Palacio del Gobierno. Y el tema del indulto al señor Fujimori, va y viene, no hay decisión, si hay decisión, lo que hay es un jugueteo para tener neutralizado a un sector importante de la política. Esta forma de manipulación es típica de los gobiernos de corte chavista. Ojalá no caigamos en el lenguaje agresivo, confrontacional y primitivo del señor Chávez, enfrentando a los panzones con los delgados, enfrentando a los ricos contra los pobres, los nacionales contra los extranjeros, los de RPP contra los de no sé qué. No, si vamos por ese camino, vamos a seguir disminuyendo económicamente. El mes de marzo ha sido 3%. Eso es horrible, después de 12 años creciendo a mucha mayor velocidad. Y la consecuencia puede ser que en los próximos meses tengamos menor empleo y terminemos como Venezuela, sin papel higiénico, ha visto usted, en Venezuela, que es un ejemplo a seguir, según dijo el presidente Humala, un ejemplo a seguir de mixtas políticos de izquierda. Entonces, no es un jurado objetivo, no es un conjunto de jueces, no es la Corte Suprema la que dice eso con objetividad. Son tres enemigos políticos que quieren sacarse de adelante un adversario que por dos veces ya en la historia de los últimos 30 años les ha ganado las elecciones. De manera que eso debe quedar muy claro. Acá no hay tribunales objetivos, sino cuchillos políticos, uno. En segundo lugar, yo sí creo que estamos encabinándonos a un modelo, si no idéntico, muy parecido al chavismo. La captura de las instituciones para usarlas contra los adversarios, la SUNAT, el INDECOPI, las promociones del ejército, el usar para contentar a los oficiales del ejército de las compras secretas de aviones KT-1 a Corea, o ahora se habla de aviones supertucano a Brasil, y usar estos instrumentos para ganarse la confianza y la solidez detrás del gobierno de la Fuerza Armada, esto a mí me parece muy propio del instrumento chavista. Y luego, destruir a los adversarios como se está haciendo. No me refiero solamente a mí. Mire usted, a Adán García le lanzan una infamia que no tiene efectos jurídicos, pero que es de todas maneras un titular, y estamos hablando de eso. Al doctor Toledo comienzan a aparecer una serie de informaciones, eso tiene en mi concepto como origen, también el mismo grupo en Palacio del Gobierno. Y el tema del indulto al señor Fujimori, va y viene, no hay decisión, si hay decisión, lo que hay es un jugueteo para tener neutralizado a un sector importante de la política. Esta forma de manipulación es típica de los gobiernos de corte chavista. Ojalá no caigamos en el lenguaje agresivo, confrontacional y primitivo del señor Chávez, enfrentando a los panzones con los delgados, enfrentando a los ricos contra los pobres, los nacionales contra los extranjeros, los de RPP contra los de no sé qué. No, si vamos por ese camino, vamos a seguir disminuyendo económicamente. El mes de marzo ha sido 3%. Eso es horrible, después de 12 años creciendo a mucha mayor velocidad. Y la consecuencia puede ser que en los próximos meses tengamos menor empleo y terminemos como Venezuela, sin papel higiénico, ha visto usted. En Venezuela, que es un ejemplo a seguir, según dijo el presidente Humala, un ejemplo a seguir. Están comprando o pidiendo de regalo 50 millones de rollos de papel higiénico. No sé qué tanto harán por allí el gobierno que necesita tal cantidad de papel higiénico. Eso ha sido 3%. Eso es horrible, después de 12 años creciendo a mucha mayor velocidad. Y la consecuencia puede ser que en los próximos meses tengamos menor empleo y terminemos como Venezuela, sin papel higiénico, ha visto usted. En Venezuela, que es un ejemplo a seguir, según dijo el presidente Humala, un ejemplo a seguir. Están comprando o pidiendo de regalo 50 millones de rollos de papel higiénico. No sé qué tanto harán por allí el gobierno que necesita tal cantidad de papel higiénico. Usted a saber si algún juez algún día acepta eso. Y los tres son de movimientos adversarios, son enemigos políticos, son típicamente extremistas políticos de izquierda. Entonces, no es un jurado objetivo, no es un conjunto de jueces, no es la Corte Suprema la que dice eso con objetividad. Son tres enemigos políticos que quieren sacarse de adelante un adversario que por dos veces ya en la historia de los últimos 30 años les ha ganado las elecciones. De manera que eso debe quedar muy claro. Acá no hay tribunales objetivos, sino cuchillos políticos. Uno. En segundo lugar, yo sí creo que estamos encabinándonos a un modelo, si no idéntico, muy parecido al chavismo. La captura de las instituciones para usarlas contra los adversarios. La SUNAT, el INDECOPI, las promociones del ejército, el usar para contentar a los oficiales del ejército de las compras secretas de aviones KT-1 a Corea, o ahora se habla de aviones supertucano a Brasil, y usar estos instrumentos para ganarse la confianza y la solidez detrás del gobierno de la Fuerza Armada. Esto a mí me parece muy propio del instrumento chavista. Y luego, destruir a los adversarios como se está haciendo. No me refiero solamente a mí. Mire usted, a Adán García le lanzan una infamia que no tiene efectos jurídicos, pero que es de todas maneras un titular, y estamos hablando de eso. Al doctor Toledo, comienzan a aparecer una serie de informaciones, eso tiene en mi concepto como origen, también el mismo grupo en Palacio del Gobierno. Y el tema del indulto al señor Fujimori, va y viene, no hay decisión, si hay decisión, lo que hay es un jugueteo para tener neutralizado a un sector importante de la política. Esta forma de manipulación es típica de los gobiernos de corte chavista. Ojalá no caigamos en el lenguaje agresivo, confrontacional y primitivo del señor Chávez, enfrentando a los panzones con los belgados, enfrentando a los ricos contra los pobres.